¿Y esos puntos que nos sobran servirán para algo? Ah, tenemos esto chicos, también Sobre de la MLS Camina Rivales, tú, francés MC Del Olimpíc de Lyon Cakeret, tú sí que eres un cakeret Bueno, dame jugadores, dame jugadores, es que no tengo nada Vamos a abrir, vamos a abrir Venga jugadores, Fally, grande Nuestro amigo Fally Vivian Oye, por cierto, enhorabuena a todos los aficionados de la Athletic Esto solo sirve para esto y para el SBCS Guarro, ¿no? De un punto Anthony Oye, ¿cuánto ha ganado el United? ¿Me lo puede poner alguien en el chat? He visto que iban ganando Pero no sé cómo acaba el partido ¿Vuelve? ¿Será que me revisa la pantalla después? Si queréis, creo que la semana que viene me gustaría hacer un revisando plantillas Que al final lo puede hacerlo todo Pero un top ten De plantillas Bueno, tres mil joyitas Tenemos ya casi cincuenta mil joyitas ¿Pase? El pase no he recogido, también lo tenemos, ¿no? Sí Vamos allá, chavales Vamos a abrir el pase Vamos a ver qué nos sale Champions Alemán Defensa Del Borussia El señor Hamels Siempre está ¿Cuántos años tiene ya? Hamels Y esto es Avanzar, ¿no? No hay más Ah Intransferible mobile Ya te digo, chaval Marruecos Brahim El nuevo jugador de la selección Marroquí Muy buena carta, por cierto Una carta que funciona muy bien para el MCO 5-5 De pierna mala Cuatro de feligranas Buena carta, ¿eh? Esta sí que la recomiendo Ya la había probado Porque esta era una de las que regalaban Es que no tenemos nada, tío Estoy jodido No tenemos absolutamente nada Pero si sale el 9 el noviembre Solo tendrías un día para jugar todo Bueno, sale el martes, ¿no? Bueno, sí, es verdad Demasiado, ¿no? Avanzaré un poquito con ataque enfrentado Es verdad, tienes razón Y aparte creo que el martes El martes tengo entreno Y el miércoles tengo partido de liga Quería abrirme Nos abrimos esto De esto y este ¿Cómo te dan aquí? De fair points 500 Uf, son intrasferibles Bueno, nos los abrimos, va ¡Hala, va, chicos! Del Real Madrid El Team of the Week Si no vale nada, tú Vamos, eh, chicos Hostia, en alguno de estos Que abrimos casi cada semana Si nos tocase algo alguna vez Sería increíble Pero que te den 10.000 monedas, tío Me parece hasta insultante Dame un bronce o un plata Para subir experiencia Pero no me des Esto Venga, va, 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 va ¡Ah, Centurión! Intrasferible ¡Oh! ¡No! Militao ¡Ah! He visto Brasil y digo ¡Sí! Llegó el momento ¡No, chicos! En vez de echar Me ilusionó por un momento Hostia, es una carta que pensaba Que sería mejor la de Militao Pero tampoco creo que sea tan buena Pero, eh, ni tan mal Wee, Horse, War Y Militao Militao Hubiera ido bien Un 95 ¡Uh! Pensaba que me salía Neymar in Trans, chavales No está mal No está mal, la verdad El de me dio un euro Venga, vamos Let's go, papá 500 Y en el segundo Va alguien que camine, camine, camine Camine, camine ¡Ah! Marece este Que ya nos lo han regalado Y lo tenemos 40.000 millones de veces ¡Ah! Puto in Trans, tío Aquí que te dan Nos abrimos este De bienvenida Va, nos lo abrimos Estoy... Estoy contento hoy, chicos ¡No! ¿Y Kono? Que no sea héroe Defensa ¡Ah! King 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 F en el chat, chicos Que sobre más malo Dios ¿Qué hay que hacer para entrar en la liga? Vale, chicos Vamos allá, eh Vamos allá, vamos allá, vamos allá Este podría ser, bueno El de la pilota del pal definitiva No es centurión Es turco Kala no guu Kala no guu Kala no guu Kala no guu Me cago en todo, tío ¡Buley! Que está en el Shanghai, eh Lo vimos ahí A Buley Grande Marrawey William Carval Otra vez F en el chat Si quieres abrir algún sobre más Es que no tengo tu cuenta configurada ¿La configuramos o qué? No, no, lo guardamos para la semana que viene, tío La semana que viene Metemos caña a Neymar No sé qué ha abierto ahora Kudus ¿Drobba? Hostia Un Drobba, tío Ahora que tenemos el otro Oh, mira, un 91 Ni tan mal Podría haber sido mucho peor ¿Y por qué nos sale este Drobba? Furuhashi No abrimos nada de la tienda, ¿no? Seguimos guardando Aparte de lo que hemos abierto Digo con gemas o FIFA Points ¿Nos abrimos alguno de FIFA Points? El único El único Unico Unico Es que yo quiero ese Neymar, tío Con FIFA Points es este, ¿no? El único transferible En mi equipo Solo usaría a Neymar y a Zambrota Los demás Bueno, Royce quizás Los demás son basuraca del 1000, ¿eh? En el trans de 15k Yo voy a tirar al trans, tío ¿Sabes? Vamos a ver, chicos No la jugamos A ver si podemos hacer algo de moneditos Aunque sea Así no sale ninguno de los dos Buah, Falcao, tío Puto Falcao de los cojones, tío 93 de media, chicos 9 más 3 Bueno, algo es algo Estuani y Falcao Las dos viejas glorias Los dos delanteros Dos viejas glorias Mayores Ahí están Dice El Wolby, ¿qué es? Un papá youtuber Vieja gloria de YouTube Pues dice Le vamos a dar Sus amigos Falcao y Estiani Eh, sí Me cago en la carta de Falcao Falcao a mí siempre me ha encantado O sea, la temporada que hizo Con el Atlético de Madrid Y esa Europa League ¿No? Fue espectacular, tío Nah, espectacular lo de Falcao Qué golazos Marco por la escuadra, eh La final Y qué temporada Donde se pegó El pesado de Estuani, ¿no? Bueno, nos abrimos el más tocho, eh, chicos Tengo justo para abrirme el más tocho Son tres semanales El más tochísimo Y aquí Hombre, es que aquí sí me seré matado Obsevio Maldini Gulli Ronaldo Otro Jada Messi Bueno, es que nos sirven todos Rodri El mejor jugador del mundo actualmente Pero casi, casi No lo hagas Dicen No, vamos a hacer Es una caca Da igual Aquí hemos venido para el espectáculo Aquí hemos venido para el... Uy, casi le doy Aquí va A la esquema Hemos venido para el espectáculo, chicos Nos abrimos el sobre más grande Algún día nos tiene que salir algo, ¿no? Algún día E.A.N. nos tiene que recompensar Brasil Argentina No, pero la brujita Mira que siempre me ha gustado mucho la brujita Pero no lo quiero ahora Bueno, valdrá algo, ¿no, chicos? Messi, sí Pero va Ser centurión no podía ser Messi Messi tenía que salir Toti La brujita Gran jugador Cómo me gustaba la brujita No está mal ¿Cuánto vale? 37 Tamagisa Morata Subabara Dani Olmo Modri Mitoma Otro World Oye, pues ni tan mal, tú Porque no teníamos nada No teníamos nada, nada, nada Y que vendemos ya, ¿no? Porque esto ni va a subir ni va a bajar Lo intento vender a lo máximo A ver si se vende Unas horas No teníamos nada 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 ¡Gracias!